Se viene el fin de los tiempos. En los últimos días se ha compartido un video sobre un fenómeno que varios afirman puede ser el aviso de algo extraordinario. Un usuario de TikTok estaba vigilando el cielo por la noche cuando quiso fotografiar una supuesta segunda luna. Y al hacer zoom se llevó una gran sorpresa al ver algo que nunca había visto antes. Fortunadamente, este es mi teléfono, así que no es muy bien. Así que estoy tomando fotos con mi Sony también. Y, uh, no sé, no sé. Just found some... Here, let's go. Let's try it. Let's go. Here. What is that? What do you mean? Is this a camera trick? Someone knows? Please let me know. Cuando este video se hizo viral, muchas personas afirmaron que se trataba de la estrella de Jacob, la cual anticipa la nueva venida de Jesucristo. Ante esto, vaticinaron que podría ser el fin de los tiempos. Otra hipótesis es que se trataría de un querubín, un tipo de ángel que se menciona en la Biblia y que tiene varias representaciones de cómo lucirían según los testamentos. ¿Qué piensan ustedes si comparamos las imágenes? La verdad es que este caso ha dejado a muchas personas preguntándose si realmente eso que se grabó en el cielo es una señal de que algo impactante va a suceder. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre este caso. Antes de continuar no se olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse para quienes no lo están todavía. Si tenés una cámara de seguridad en tu casa, este caso te hará dudar si quitarla o no. Un seguidor llamado Carlos me envió una grabación que perturbó tanto a él como a su madre. Hola, compa, buenas noches. Te habla Carlos desde Bogotá, Colombia. Estoy en el condominio en el que vive mi mamá. Es una ciudad llamada Flandes, a tres horas y media de aquí de la capital de Bogotá. Y es en el parqueadero del condominio. Yo siempre, donde está ese vehículo ahí, yo siempre cuando voy a visitarla dejo el vehículo en ese lugar. Pues quiero que lo veas, es un video de vigilancia del condominio. Está editado o nada, es grabado directamente del deber del condominio. Nada, un gran abrazo, soy tu seguidor y muchas felicidades por tu excelente canal. Nadie podía entender cómo algo así había salido en la cámara. Se ve claramente una figura sombría que pasa muy rápido por delante de ella. Las imágenes fueron grabadas en la madrugada y si nos ponemos a pensar, podría ser alguna persona que pasaba por ahí, pero se nota que claramente no lo es. Esto dejó a los lugareños con muchas preguntas, ya que nadie pudo explicar este hecho. ¿Será que esta cámara pudo grabar a un ente oscuro que ronda por ese vecindario? ¿Qué creen ustedes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Este caso me lo envió Juan de Buenos Aires, Argentina. Él me cuenta que la fotografía que van a ver a continuación fue tomada en el cotolengo de Don Orione, Claypole, cuando fueron a visitar a su hijo. Para los que no lo saben, el cotolengo se dedica a brindar un hogar, atención médica, terapias especializadas y un ambiente de amor y respeto hacia personas con discapacidades intelectuales y físicas muy graves. Juan sacó el celular y le tomó una fotografía a Mónica, su mujer y a su hijo Lucas. Lo que nunca imaginaron es que captarían algo aterrador. Podían ver que al lado de Mónica había una mujer que se estaba asomando, pero esta no tenía cara. Esto los dejó perturbados, ya que no entendían cómo había salido eso si detrás se ve claramente que no había nadie. Lo que podríamos pensar es que se trata de una doble exposición, pero vemos claramente que no tiene la misma forma del pelo de Mónica, como si fuera otra persona que justo estaba asomándose. Sin dudas, hasta el día de hoy, esta familia sigue preguntándose si lo que pudo captar fue un fantasma que ronda por el cotolengo. Este caso fue subido por la cuenta de Instagram, Rincón Siniestro. Una familia se llevó el susto de su vida cuando la cámara de seguridad en la habitación del bebé grabó algo perturbador. En las imágenes se puede ver al bebé durmiendo, cuando de repente aparece una figura que podría ser un ente demoníaco. Rincón Siniestro. 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 Los padres del bebé quedaron muy asustados, ya que parecía que esa figura sombría quería hacerle daño al niño, ya que pensaron que se pudo mover ese oso de peluche, también podría haber lastimado a su hijo. Seguramente después de haber visto eso, van a pensar dos veces en dejar a su bebé solo en la habitación. ¿Qué harían ustedes si les pasara algo parecido? ¿Llevarían a alguien para bendecir la casa? ¿O se mudarían? Los leo en los comentarios. Este caso fue subido por un usuario de YouTube. Este joven llamado Sias, que suele explorar lugares abandonados, se dirigió hacia un bosque en compañía de algunos amigos. A medida que se adentraban más, nunca imaginaron que algo aterrador iba a ocurrir. ¡Vamos a ver! ¿Qué the fuck? ¿Qué the fuck? ¿Esto no hay un auto o algo? ¿Hermos? Aquí se acertó alguien. Aquí se acertó alguien. Aquí se acertó alguien en el bosque. Es muy acertado. ¡Ah, no hay luz! ¡No hay luz! ¡Vamos a que ir! ¿Puedo irse? ¿Quieres irse? ¿Quieres irse? ¿No va a irse? ¿es el volo de mi auto? ¿Qué es esto? ¡Ah, ellos vienen aquí! ¡Ah, ¡ahí, digamos! ¡Ahí, se ven! ¡Voy a la puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está conmigo aquí! ¡Ahí está conmigo aquí! ¡Era aquí! ¿Lampas? ¿O no? ¿Hallo? 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 ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Hey! ¿What the fuck? Come. 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 Después de escuchar gritos, apareció una mujer con una linterna y algo en la mano que parecería ser un hacha. Sias inmediatamente llamó a la policía, que llegó rápidamente al lugar y pudo detener a esa mujer. Seguramente el grupo de amigos sintió un verdadero terror, ya que esta mujer podría haberles hecho mucho daño. Este caso nos hace reflexionar sobre si realmente estamos a salvo cuando exploramos lugares desconocidos. La suerte que tuvo Sias es que no estaba solo, ya que si lo hubiera estado, tal vez estaríamos hablando de otra historia. Esta experiencia, sin duda, dejó al grupo totalmente perturbado. ¿Hallo? 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 ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Hey! Si tenes material paranormal que quieras que publique, mandamelo a mi whatsapp, que ves en pantalla. Y si te gusto el video dale like y suscribite, así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y vos, te sientas parte de él. Les mando un saludo a Tefi y a Josué, unos fieles seguidores del canal. Esto fue La Huella del Terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!